Son las 6 de la mañana y 44 minutos y luego de las elecciones parlamentarias que se vivieron el pasado domingo, pues inicia el escrutinio, el reconteo de votos para verificar que los ganadores sean los que están anunciados. Pues Yuzi Chaparro nos entrega toda la información a esta hora de la mañana. Yuzi, muy buenos días. Usted se encuentra en Plaza Mayor. Cuéntenos qué pasa a esta hora. Victoria, buenos días. A las 6 y 44 de la mañana la saludo desde el pabellón amarillo del Palacio de Exposiciones, que por estos días se ha convertido en el arca triclave. Esto quiere decir que es una especie de urna gigante aquí en el Palacio de Exposiciones, en donde están depositados todos los votos y en donde se hacen uno a uno el conteo de ellos. Como pueden ver, la entrada está debidamente custodiada por la policía. Incluso en las puertas hay unos sellos que solamente se pueden romper al ingreso de estos escrutinios que empiezan hacia las 8 o 9 de la mañana y que solamente se puede hacer con la presencia de un delegado de la Registraduría, también de la Procuraduría, del Ministerio Público y por supuesto también de los registradores. Aunque la Registraduría, tanto departamental como municipal, ha asegurado que estas elecciones, los candidatos, las pierden o las ganan en las urnas el día en que votan, pues no será precisamente en estos conteos, sin embargo se hacen los escrutinios debidamente y estarán pues en esta ocasión con todas las atenciones puestas no solamente por parte de los candidatos, sino también de los seguidores, pues hay algo en particular en los partidos liberal y conservador y también de la U que se disputan voto a voto las curules 16 y 17 de la Cámara en Antioquia. Esta es entonces la información desde esta arca triclave aquí en el Palacio de Exposiciones a las 6 y 46 de la mañana. Sigan ustedes con más de Antioquia Noticias. Buenos días.